Pero como que esa que le pese a mí está un poco más, ¿no? Martina, Juan. Hey, amores. ¿Qué más, pues? Les dije que no le iba a ablojar. Y me voy a desmadrar aquí dándoles esta mezcla. Así que, ¿qué andan haciendo? Cuénteme, pues. Miren que por aquí ya son las 7 y 20 de la noche. Y quiero enseñar a hacer la fórmula para este cabello. Porque obviamente se los prometo, ¿cierto? Entonces, como se los prometí, les voy a enseñar muy bien a hacer la fórmula. Así que, amores, ¿qué andan haciendo? Yo quiero que aprendamos todos bien juntos este hermoso trabajo. Así que, ayúdenme a compartir de qué país, de qué ciudad me están viendo. Miren esta hermosa decoloración que obtuvimos con este cabello. A mí me encantó muchísimo. Solo con peróxido de 15 volúmenes. Así que, ¿qué andan haciendo? Cuénteme, ¿de qué país, de qué ciudad me están viendo en este momento? Listo, miren. O sea, realmente estoy enamorado de este trabajo. Así que, mi hermoso seguidores de FestuFesh. Miren que les dije que iba a estar por aquí molestándolos. Y quiero que me ayuden a compartir todos ustedes, si les gusta esta decoloración. Miren, una decoloración solamente con 15 volúmenes. Por esto tan lindo, ¿no? De verdad, estoy muy, muy enamorado. Yo quiero que ustedes me ayuden a compartir. Y me envíen muchos corazones de qué país, de qué ciudad me están viendo en este momento. Vamos a hacer la fórmula. Y yo quiero que todos ustedes no se pierdan nada de lo que vamos a hacer en este momento. Listo, así que, activos, activos todos. Ayúdenme a compartir, a ver qué tal. Un besito para Lucero, para Yanely. Un besito para Jacqueline Cantera. Para Méndez, para Santiago de México. Por aquí me están viendo de Santiago de México. Para Hola Kelly, soy desde Bogotá. Un besito para Kelly también que me está viendo. Yo creo que todos me ayuden a compartir y me digan si quieren aprender a hacer la fórmula para ese cabello. Vamos a hacer un cabello muy dorado, traslúcido. Porque no vamos a hacer nada platinado. Vamos a hacer algo totalmente diferente para que ustedes observen muy bien. Así que un saludito muy grande para Annie, que me está viendo desde Curacao. Un besito para Belsi, para Maru García y todas las personas que me están viendo. Listo, vamos a hacer la fórmula. Vamos a hacer la fórmula. Así que vamos a ver ustedes qué tan, tan activos están hoy en esta hermosa transmisión. Listo. Perfecto. Vamos a ubicarnos muy bien. Vamos a hacer la mezcla. Así que pónganme mucha atención cómo va a ser la fórmula. Como primer tinte, pónganme mucha atención. Vamos a manejar esta marca que se llama Color Toast de Vela. Que me imagino que yo sé que ustedes muchos la han visto por ahí. Pero yo quiero que ustedes vean cómo va a ser el gramaje. Cómo va a ser todo lo que vamos a hacer. Listo. Así que pónganme mucha atención. Vamos a sacar este tinte. Recuerden, es el 903. Ojo, 903. Y todo mundo quiero que me estén enviando corazoncitos y comenten ahí qué tal les va a parecer. Listo. Así que 903 va a ser el primer tinte Color Toast de Vela. Muy lindo va a quedar este color. Así que espero les guste. Listo. Vamos a destaparlo. Vamos a destapar este primer tinte. Y vamos a sacarlo todo. Vamos a sacarlo todo, 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 todo. Todo este 903. Vamos a desocuparlo muy, muy bien. Vamos a desocuparlo muy bien. ¿Cierto? Vamos a desocupar muy bien este tinte. Tratemos de que nos quede bien, 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 bien desocupado. ¿Cierto? Así que, ¿qué andan haciendo? Salúdenme. Cuéntenme de qué país me están viendo. Listo. Vamos a ver aquí. Perfecto. Vamos a sacar bien este tinte. Perfecto. Muy bien. Se apagó la gramera. No pasa nada. Recuerden que cada tinte está hecho de 60 gramos. Y, pues, quiere decir que hemos aplicado 60 gramos de 903 Color Toast de Vela. Espero que, pues, usted que me está viendo desde allá, desde su pantalla, anote muy bien. Porque realmente es una mezcla que es muy bonita y no en todo lado te la van a enseñar. Así que yo veré todo el mundo escuchando esta fórmula. Vamos como tercer tinte. Como tercer tinte, ayúmen a llevar el gramaje, por favor, 60 gramos de 903. Recuerden, 60 gramos de 903. Y vamos con el segundo tinte. Miren, pónganme mucha atención. Vamos como segundo tinte. Este 950. A mí me encanta. Ustedes saben que me fascina el Color Toast de Vela. Y el, perdón, la marca de Igora. Recuerden que esta es de la línea de Absolute. Si ustedes no sabían, este tinte está realmente diseñado para tintes con cana. Así que si ustedes no lo sabían, sépanlo muy bien. Pero también nos sirve para hacer ciertos colores. ¿Listo? Recuerden, vamos a sacar de este tinte. Perfecto. Vamos a sacar de este tinte. Ahí lo que nos va a sumar. Vamos a ver cuánto nos suma. ¿Cierto? Y nos suma 25 gramos. Ojo. Escuchen muy bien. 25 gramos de 950 de Igora de la línea de Absolute. Me encanta muchísimo este tinte. Así que, amores, yo quiero que todo el mundo esté tocando ahí el corazoncito. Y me están enviando corazoncitos y también compartan porque yo sé que les va a encantar mucho. Un saludito para Eli, que nos está viendo desde México. Perfecto. Vamos a colocar otra vez en ceros. Recuerden los gramajes. Y vamos con otro tinte que es este, otro tinte, Color Toast de Vela. Pero este tinte es un 773. Tiene algo de marrón y algo de dorado. Recuerden que ella no quiere platinado. Ella quiere un color más cálido, pero va a ser un cálido muy traslúcido, algo diferente que no todo el tiempo estoy mostrando. Así que yo quiero que todos ustedes me apoyen y compartan porque recuerden que la próxima semana me voy para Colombia y voy a estar en Medellín, en Cali y en Bogotá. ¿Listo? Vamos a sacar de este tercer tinte. Ojo. Tercer tinte. Vuelvo y lo repito para todos ustedes, 773 Color Toast de Vela. ¿Listo? Vamos a aprender la gramera, ¿cierto? Y vamos a estamparlo muy bien aquí. Póngame mucha atención en lo que vamos a hacer. Vamos a colocar de este tinte. Con esto es suficiente. Nueve gramos. Nueve gramos. Diez gramos. Diez gramos cerrados nos dio. Diez gramos cerrados nos dio. De recuerden de este hermoso tinte, 773. Solamente diez gramos de este tinte. Así que todos ustedes observen muy bien porque va a quedar espectacular este color. Así que recuerde, si usted quiere seguir viendo mis fórmulas, comparta para que no se lo pierda. ¿Listo? Y vamos como último tinte. Ojo, póngame mucha atención porque este tinte no puede faltar en mis mezclas. Que es un perla, un 9.5 raya 1. Recuerden, ¿cuál es el? ¿El cuarto? El cuarto tinte, ¿cierto? El cuarto tinte es un 9.5 raya 1. ¿Listo? Recuerden que este tinte también está nuevecito. Vamos a sacarlo y vamos a estaparlo porque también está nuevecito. Un salito muy grande a toda mi hermosa gente de Perú que me están viendo. Yo creo que comenten ahí de qué país, de qué ciudad me están viendo. Vamos a ver si me ayudan a compartir y vamos a estar regalando cositas. Pero vamos a ver qué tan ustedes están apoyándonos hoy. ¿Listo? Recuerden, vamos a destapar porque esta gramera como que se me está apagando, ¿cierto? Pero vamos a sacar de este tinte. Miren acá este tinte. No, no. Esto va a ser una fórmula que yo sé que mis alunos nos van a quedar matados con el color. Y aparte de eso, ustedes también van a quedar fascinados. Se los juro que van a quedar fascinados con el resultado. Tenemos veintiún gramos. Vamos a colocarle unos cinco más. No pasa nada. Y me van a sumar el total para veinticinco gramos. Recuerden, veinticinco gramos de nueve coma cinco raya uno. Así que todos ahí. Un saludito para la gente de Virginia, Estados Unidos. Un saludito muy, muy grande para toda mi gente de Estados Unidos que nos están viendo. ¿Listo? Tienen una brochita por ahí ya lista. Mira la rosadita. Vamos a disolver, vamos a disolver esta hermosa fórmula. ¿Listo? Perfecto. Recuerden, mis amores, vamos todos a compartir porque yo sé que les va a encantar muchísimo. Y después no me vayan a estar preguntando que cómo era el color que vamos a darle a este cabello. Así que recuerden, no, ella no quiere platinado. Vamos a hacer algo muy, muy traslúcido, pero ya en un efecto más, más cálido. Así que, ojo, listo, perfecto. ¿Cuántos gramos fueron en total, amores? 120 gramos. 120 gramos. Y vamos a hacerlo uno más dos. Serían 240 gramos de peróxido. Ojo, vamos a utilizar peróxido de igora que va a ser de 10 volúmenes al 3%. Así que, ojo, todos ustedes vamos a compartir porque esta mezcla va a estar increíble. Yo quiero que esté rondando por ahí en todos esos canales de Facebook y todos esos perfiles este hermoso color. Vamos a colocar 240 gramos de peróxido de 10. ¿Listo? Vamos a colocar, vamos a prender muy bien, que nos quede bien en ceros para que la mezcla sea nítida. ¿Listo? Vamos a colocar 240 gramos. Perfecto. Vamos a colocar rápidamente 240 gramos. Así que, amores, ¿de qué país me están viendo? ¿De dónde usted me ve en este hermoso día? Miren qué. Se salió. No ocupo. Ahí está. Ahí está. No pasa nada. Vamos a ver. Miremos a ver si hay otro bol. Por si de pronto hay que pasar a otro bol, por favor. Perfecto. Sí, sí. Vamos a disolver lo que más podamos. Así que, amores, vamos todos a estar ahí. Mándenme en corazones, comenten. Yo quiero saber realmente de dónde me está viendo usted hoy. Un saludo muy grande a mi hermosa gente de México. Un besito muy, muy grande a todas las personas que nos están viendo. Y yo quiero que todas las personas que están desde el principio viendo este color, compartan la mezcla ahí en los comentarios. Porque yo sé que hay personas que hasta ahora, hasta ahora están llegando y quieren realmente, obviamente, que les repita la fórmula. Pero si ustedes quieren que la repita y me tome todo el tiempo otra vez de hacerlo, ya saben. Vamos todos a compartir. Compartir muchísimo. Y me voy a repetir otra vez esta mezcla para que todos puedan apreciar lo hermoso. Es que, amores, se los juro que este color, esta mujer lo va a amar toda su vida. Y va a tener que mirar la transmisión miles y miles de veces porque el color es único. Un saludo para Mabel que nos está viendo desde Uruguay. Un saludo muy grande a mi hermosa gente de Uruguay. Un saludo muy grande a mi gente desde el Ecuador. También nos están viendo por aquí desde Maryland, Estados Unidos. Un saludo muy, muy grande a todos ustedes. Listo, pásame. Ahí está el bol. Listo. Pasemos un poquito a este lado. Acá está. Ya que se disolvemos. Pasemos un poquito a este lado porque está muy, muy grueso. Listo. Y si quiere alguien que me... Ayúdame ahí, Esaú, porfa. Claro. A disolver, ¿cierto? Vamos a terminar de disolver. Pues, obviamente, a mí realmente me gustan los bowls que son, pues, de boca grande, ¿no? Que quepa mucha fórmula. Porque a mí me gusta saturar realmente bastante, bastante, bastante el cabello. Listo. Así que, ojo, vamos a disolver muy bien. Excelente. Dice por aquí Karen Castillo. Un saludo muy, muy grande para Valencia que me está viendo desde Ecuador. Ecuador, Guayaquil. Un besito muy, muy grande a todas mis personas y alumnas y colegas que están en el Ecuador. Dios los bendiga. Un saludito muy, muy grande a Regina que me está viendo desde México. Saludos para mi hermosa gente de Venezuela, Costa Rica. Ya tenemos 1,100 conectados en TikTok y tenemos aquí 265 en Facebook. Vamos a ver ustedes, mi hermoso público de TikTok y Facebook, porque voy a estar transmitiendo mucho conocimiento con todos ustedes. Así que, ojo, porque va a estar increíble. ¿Listo? Ojo. Miren ahí. No, miren este color. Esto, 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 esto. Usted no lo va a ver en todo lado, solamente lo va a ver en esta transmisión y yo quiero que usted deleite. Yo quiero que usted aprecie de verdad este color, porque yo sé que en ningún lado se lo van a enseñar como yo se lo estoy enseñando. Un saludito para nivel que nos está viendo desde Guatemala. Belkis que me está viendo desde Cuba. Toda mi hermosa gente de Cuba. Ahora, ojo, vamos a hacer algo que es muy, muy importante y realmente me gusta ese tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? Pónganme mucha atención. Vamos a colocar en ceros. Y miren que aquí en México me encontré con esta crema. No sé, pues, ojalá no es propaganda apagada, pero si me llega a ver la Quai, la marca, pues ya sabe que me puede contactar y le puedo hacer su buena promoción. Así que, ojo, vamos a utilizar, me encantó esta crema porque aparte del olor a chocolate que tiene, es espectacular, hidrata demasiado. Así que para las personas que están en México, esto se consigue en México, en la Alhóndiga, yo lo conseguí y es espectacular. ¿Listo? Vamos a colocar un poquito. ¿25? ¿Puede ser? Sí, perfecto. Sácame esta, por favor. Esaú, y veis, solviendo mesa. Y a esta, pues, obviamente no le voy a aplicar lo mismo. Voy a colocarle solamente unos 20, listo, perfecto. Listo, perfecto. Muy bien, esta gramera se apaga, amores. No sé qué pasa, pero bueno, vamos a estarlo ahí configurando cada momento. ¿Listo? Y vamos a aplicar agua. Esta no le voy a hacer propaganda. Agua normal de timbo. Y a esta le voy a aplicar unos, pónganle aquí unos, aquí vamos a hacer 25, 26 gramos. Coge esa también, esaú. Y perfecto. Aquí vamos a aplicar tara. Y a esta, otra vez tara. Ahí, muy bien. Y vamos a aplicarle. Vamos a aplicarle un poquitico más. Vamos a ver si no nos pasamos de los 20. Ahí está, perfecto. 20 gramos de este hermoso tinte. Así que si usted quiere que yo le vuelva a repetir la mezcla, ayúdeme a compartir. Porque yo sé que a usted le va a interesar mucho este hermoso resultado. Un saludito muy, muy, muy grande. Dice Rubi que algún día quisiera estar en mis clases. Recuerden que ahorita, en el mes de abril, voy a estar en Colombia. Voy a estar en la ciudad de Bogotá. Y voy a estar en Medellín y en Cali. Y recuerden que mi próxima parada internacional va a ser en Europa. Vamos a estar en Europa, en la parte de Madrid y Barcelona. Así que no se lo pueden perder. Va a estar increíble. No, no, no. O sea, esto parece Arequipe. ¿Sí han visto el Arequipe? Miren, así está el color. Como un Arequipe. Un color vainilla. Lindo, hermoso, afrodisiaco, bello. Un besito para mi hermosa gente de Perú que nos está viendo también. Un saludito muy grande para todos ustedes. Y ojo, recuerden que el agua la estoy realmente utilizando para que la mezcla me quede mucho más líquida. Y obviamente sea mucho mejor de aplicar en el cabello. Un besito para mi hermosa gente de Soledad Atlántico. A ver, comenten ahí, amores. Yo quiero que comenten muchísimo. Vamos a ver quién es la persona que va más a comentar. Y vamos a ver si hay personas que realmente van a querer que yo repita la fórmula. ¿Listo? Así que ojo. Vamos a ver aquí. Perfecto. Muy bien. Aquí está hasta la modelo. Muy bien. Miren que la modelo está ahí ya lista para el color. Miren que este resultado lo amé muchísimo. Desen cuenta. ¿Este crecimiento está esfumado? No. ¿Le hemos aplicado algún tinte? Nada. Esta hermosa técnica que les enseñé en un curso VIP aquí a mis alumnos. Miren que no tiene nada de marcación en el crecimiento. Como muchas veces en los bala y espasa cuando usted realmente quedan manchas que pues usted siempre las va a corregir. Josis Rebantes dice por aquí. Dice saludos desde Agustín Cadaxis César Colombia. Excelente para Karen Castillo. Y miren aquí. ¿Listo? Tenme aquí tú también. Si te puedes meter a este ladito. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer la fórmula. Sabo ponen tus manitos aquí. Eso. Muy bien. Y vamos a aplicar el color en este cabello. Así que amores. Espero que usted quiera realmente ver este color. Porque yo sé que le va a agradar para esas personas que pues yo les he dado muchas mezclas de platinados. De colores claros. Pero vamos a darles todos tac, 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 tac. Ahí a los corazoncitos. Y vamos a compartir. Porque yo sé que les va a encantar mucho. ¿Listo? Así que vamos a aplicar. Perfecto. Vamos a aplicar muy bien. Bien. No, no, no. Extrañaba ver esto. Te lo juro que 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 extrañaba ver este líquido en el cabello. Miren ahí. No, no, no. Esto es algo muy lindo. Un saludito muy grande a mi hermosa gente de Colombia. Recuerden que en Bogotá voy a estar atendiendo clientas. Y también voy a estar haciendo un curso muy, muy, muy personalizado en la ciudad de Bogotá. Y también en la ciudad de Medellín y Cali. Y nos fuimos para Europa. Vamos a ver si conocemos varios lugares de Europa. Así que no se lo pueden perder. Va a estar increíble. No, no, no. Miren esto. No, no. Eso no tiene nombre. Miren esto. Miren esto. Usted que a veces está cansada de ver tanto platinado. Hoy le voy a enseñar a hacer un color totalmente diferente. Pásenme la otra fórmula, por favor. Muy bien. La otra fórmula pues es lo mismo. Métete. Eso no me la dejes tan lejos. Y vamos a aplicarle aquí los contornos. Qué pena, por favor, Tijuana. Y vamos aquí a aplicarle, ¿cierto? En todos los lados. Es que no me aprendo el nombre. ¿No es el nombre, Omar? Omar. 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 Omar desde Tijuana. Tenemos alumnos de Tijuana, Ciudad de México también. Tenemos colombianos infiltrados también. Así que, ojo, vamos a aplicar muy, muy, muy bien. Bien, perfecto. Vamos a abrir, vamos a abrir por acá. No, 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 no. Ese color de verdad que anhelaba hacerlo hace mucho tiempo. ¿Listo? Así que recuerden que todo color que usted haga siempre va a ser visual. Nunca va a llevar un tiempo de exposición. Todo siempre va a ser visual. ¿Listo? Así que vamos a aplicar muy, muy bien. Bueno, miren esto, miren. O sea, esto no lo ve usted, sino solo aquí en mis transmisiones. Así que por eso yo muchas veces les inculco que compartan, compartan muchísimo. Y denle, mándenme en corazoncitos porque son así. De qué país, de qué ciudad me están viendo. A ver, yo quiero saber si me ayudan a compartir muchísimo esta publicación. Vamos a cepillar la frente a ellos para que ellos puedan delentar el color. ¿Listo? ¿Ustedes qué dicen? Sí, bueno, está bien, está bien. Vamos a ver. Tanto que ellos dicen, muéstrame el resultado. Claro, vamos a mostrar el resultado. Pero, ojo, voy a mostrar el resultado si ustedes realmente me van a ayudar a compartir esta transmisión. ¿Listo? Después de esto vamos a aplicarle la crema que trajeron para reconstrucción. La misma del shampoo. Listo, no importa. Pásame esa. Vamos a aplicarle esta crema. Miren que esto no es de mucho tiempo. Esto va a durar muy, muy... No, miren esto. Usted que a veces está cansada de ver platinado. Ya vamos para 2,000 personas en TikTok y vamos para 300 personas en Facebook. ¿Listo? Tenemos más fluido en Facebook. Así que, ojo, recuerden que volví a Facebook. Me voy a desmadrar aquí todo el tiempo dándoles fórmulas. Así que, ojo, mi hermoso Facebook. Sé que los tenía descuidados. Pero aquí volvemos. Así como ustedes dicen, no, me voy a desmadrar. Y vamos... No, miren eso. ¿Usted le gusta la arequipe? No. ¿No te gusta la... Es la cajeta. Ah, es que aquí le dicen cajeta. Oh, my God. Yo pensé que le decían igual a la arequipe. Usted. O sea que yo decía arequipe y ustedes no sabían quién era. No. Pero dígame en qué tal. Usted vino. O sea, yo he hecho muchos platinados en mi vida. En mi vida he hecho muchos platinados. Y usted va a mi perfil y va a ver demasiados platinados. Va a mi TikTok. Va a mi Instagram, va a todo lado. Y vas a ver siempre fórmulas de TikTok. Miren esto. Y si vieron que le apliqué la crema de chocolate a la mezcla, ¿no? Y... Y mira el cabello, cómo se siente. Definitivamente mañana voy por unas 10 más. Así me toque pasar cosas para otra maleta. Pero está muy buena y no es cara, la verdad. No es cara. ¿Lukwai? ¿Quién me llama? ¿Lukwai? Lukwai. 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 Miren esto. Amores, quiero saber si ustedes quieren que les vuelva a repetir la fórmula. Un besito para Karen Castillo. Un saludito para Mónica. Un saludito para mi hermosa negrita Cansentida. Dicen por aquí qué belleza, qué seguridad aplicas el color. Eres un master. Recuerden que voy a estar haciendo un internado mundial. ¿Mundial por qué? Porque lo voy a estar haciendo en Europa. Así que si usted quiere estudiar conmigo continuamente, si quiere estar conmigo toda una semana, recuerden que me voy para Europa y voy a estar organizando un internado donde va a estar usted toda una semana conmigo y con unos invitados súper especiales que voy a llevar de diferentes partes del mundo. Así que nos vemos allá en Europa. No, no se lo pueden perder. Yo sé que en Europa ahorita están durmiendo. Pero por ahí debe haber alguien. ¿Si habrá alguien de Europa ahorita en este momento? No, no, no. Este color, miren esto. Te encanta, a mí me encanta también. Realmente yo hago mucho platinado y me sé muchas mezclas, pero estos colores cuando realmente los veo, se me hace la boca. Y es que huele delicioso. Miren esto. A ver, amores, ¿qué quieren? ¿Que les repita la fórmula? Díganme si quieren que les vuelva a repetir la fórmula. Repites, me gustaría que lo repitieran. Vamos a ver, vamos, si me ayudan a compartir la fórmula, vamos a volverla a repetir mientras van y le juagan. Vamos a ver, yo voy a mirar si ya le pueden juagar. Vamos a darle unos minuticos más, vamos a darle unos minuticos más. Por mucho llevará unos ocho minuticos, no llevará mucho, nada más. Por eso muchas veces que dicen, ah, profe, ¿usted por qué aplica la fórmula así? Porque pues obviamente tiene que ser súper, súper, mega rápido. No te puedes demorar tanto en la aplicación. ¿Quieren que les diga algo? El color, pásame el, pásame el color ese. No, el 677, ese, 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 ese. Este color, miren, se los digo, el 7 de color Toast de Vela, lo amo, lo adoro ese color. Para dar efectos bronces, para dar efectos dorados, para dar efectos cálidos, es espectacular. Se lo puedo decir que mire, cómo hacerlo, mire, 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 es espectacular, amor. Es de verdad que yo amo, amo, amo ese color. Por eso siempre estoy aquí dándoles mis transmisiones, siempre estoy dándoles los mejores tips. Así que González, dicen por aquí, dice, ya compartí saludos desde México. Vamos a ver todas las personas que me están compartiendo, a ver si realmente voy a estar revisando. No, 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 esto es, esto es, esto es, mire esto. Usted que lo está viendo aquí en persona, dígame, papi, mire esto. O sea, no es inventado porque se la estoy mostrando, ¿sí o no? Miren acá, no, 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 miren esto, miren esto. Vamos a compartir, vamos a llegar a 2000, llegamos a 2000 en TikTok y aquí en mi Facebook, mi hermoso Facebook, acá en Uruguay queremos que lo repitas. Un saludo para mi gente de Uruguay, para Mabel que me está viendo, dice, Carvan, dice que Bella es lindo, claro que sí, ese es hermoso. Listo, así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo está ya esto acá. Miren, a ver. No, 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 miren esto, miren. Obviamente si lo juego muy rápido, pues obviamente no va a pegar bien el color. Listo, así que tenga muy en cuenta eso. Entonces lo vas a ir a lavar súper, súper, mega rápido, ¿cierto? Es Saúl, como siempre, ese gran, hermoso, alumno, fiel, que está aquí en mi hermoso país de México, me está colaborando acá. Y lo vas a jugar súper rápido, le vas a aplicar la crema, le retiras la crema y la traes. Listo, para cepillarles alguna parte a ellos, frente a ellos, para que ellos puedan darse cuenta realmente cómo se ve. Listo. Y le quitas igual la capita que se... ¿Tienes alguna otra capa o algún otro...? Bueno, yo creo que yo tengo. Listo, miren acá. No, no, creo que yo tengo una y le ponemos la mía. A ver, miren acá. Nah, vaya, vaya, juágalo, juágalo. Mientras van a juagar la fórmula, yo les voy a repetir en este preciso instante la fórmula. ¿Quién anotó la fórmula? Por aquí. Listo, vamos a repetir la fórmula, amores. Así que, ojo, póngame mucha atención. Listo. Vamos a repetir por aquí, ella la tiene escrita. Las personas que están ahí, miren, a ver si ustedes pueden volver a repetir. Miren que he estado dándoles... Vamos a ver si este es el cuaderno de la información de mi alumna. Oh, sí. Miren, les he estado dando mucha técnica. Mucha técnica les he estado dando. Miren, oh, qué aplicada es mi alumna. Mira, mira. Mira toda la información que le he estado dando todos estos días. ¿Cierto? Miren técnicas, muchas técnicas les he estado... Miren esto. ¡Guau, guau, guau! Felicitaciones a mi hermosa alumna que ha estado anotando. Y vamos con la primera fórmula. ¿Listo? Así que, ojo, vamos. Como primer tinte, lo voy a... Se los voy a hablar para que ustedes vean realmente cómo es. Vamos como primer tinte. El primer tinte es un Color Toast de Vela. Ojo, recuerden. Este sería el primer tinte. 9-0-3. Ojo, sería el 9-0-3. Y, ojo, si quieres ver la fórmula, no te vayas porque voy a mostrar cómo quedó el color ya cepillado. Este sería un 9-0-3. Ojo, pónganme mucha atención porque este es un 9-0-3 Color Toast de Vela. Es espectacular. Recuerden que de este tinte hicimos 60 gramos. Escriban muy bien. 60 gramos de 9-0-3. Ojo, porque estoy dictándolo para aquellas personas que están llegando hasta ahorita. ¿Listo? 9-0-3 Color Toast de Vela. ¿Listo? Este sería el primer tinte. Y vamos con el segundo tinte que sería este tinte que es de Igora. Recuerden que este tinte de Igora es un tinte que está hecho para tintes con cana, ¿cierto? Es un tinte a base de amarillo, ¿cierto? Y recuerden que es un 9-0-3. Aquí mi alumna lo anotó. Igora tintes 9-0-3. 25 gramos. Ojo, 25 gramos de 9-0-3. Ojo, este sería el segundo tinte que hemos aplicado. Póngame mucha atención porque yo quiero que usted no se pierda ningún detalle de lo que le estoy diciendo. Un besito para todos ustedes. Espero que comenten ahí. Yo quiero que comenten muchísimo y me envíen corazoncitos. Denle en tac-tac ahí al corazoncito para que obviamente podamos seguir dándoles más conocimiento. ¿Listo? Vamos como tercer tinte. Ojo, el que se acababa de mostrar que les decía que se me hacía agua la boca solamente con saber de él. Es el 7-73. Ojo, de este 7-73 solo colocamos 10 gramos. Ojo, 10 gramos de 7-73. Recuerden que esta es de la marca Color Toast de vela. Es increíble. Es un tinte espectacular. Recuerden que esta es la línea de vela, pero la que no tiene amoníaco. ¿Listo? Así que, ojo, recuerden que este sería el tercer tinte. Ojo, para ya finalizar con el cuarto tinte. Póngame mucha atención. El cuarto tinte, cierto, sería un 9.5-1. Ojo, escuchen muy bien. Un 9.5-1. Y de este cuarto tinte hemos aplicado 25 gramos. Así que, todo el mundo a compartir, porque, amores, yo siempre les enseño a hacer platinado. Les enseño a hacer colores fríos. Hoy les estoy enseñando a hacer un color traslúcido en forma cálida. Así que, no se lo pueden perder. El cuarto tinte es un 9.5-1. Que de este tinte son 25 gramos. Recuerden que, de este, así que, ojo, ojo, póngame mucha atención, porque, ¿cuántos tintes fueron? Fueron cuatro tintes. Mucha gente dice, profe, pero, ¿por qué tanto tinte? ¿Por qué tanto tinte? Amores, entiendan que usted puede utilizar los tintes que usted quiera, cierto, puede utilizar los tintes que usted quiera, pero todos no van a ser en el mismo gramaje. Un besito para Yeya Mola, un besito para Milagros Mili. Recuerden, ojo, mis amores, ya saben, vamos todos a darle mucho like a esta transmisión. Y también, por favor, envíenme un saludito de qué país, de qué ciudad me están viendo. Recuerden que he estado perdido, pero he estado trabajando. ¿Listo? Recuerden, cuatro tintes que yo sé que les va a encantar. Si usted quiere, tómele un pantallazo. Le toma el pantallazo. Y no olvide etiquetarme allá en mi Instagram como Colors Mechas, si usted estuvo presente en este momento. Gracias a todo mi hermoso público de TikTok, de Facebook. Así que vamos todos a tocar la pantallita, enviarme muchos corazones si quieren ver cómo va a haber el cepillado de ese cabello. ¿Listo? Ojo, recuerden que en el total de tintes fueron 120, 120, 120 gramos. Ojo, recuerden que en todos los tintes fueron 120 gramos de tinte. Y colocamos uno más dos con peróxido de 10 volúmenes. Ojo, con peróxido de 10 volúmenes de igora, colocamos uno más dos, que serían 240 gramos de peróxido. Amores, vamos todos a compartir y enviarme corazones que andan haciendo. Compartan muchísimo. Un besito para Katy Ludeña, que me está viendo desde el Ecuador. Un besito para Lichita, que me está viendo desde la Vega Nueva. Yo, Estados Unidos, me imagino, por aquí también me están saludando de donde más. Me están saludando también de, ya saben que si aún no me siguen, vayan a seguirme, ¿ok? Recuerden, 240 gramos de peróxido de 10 volúmenes. Eso sería el total de la fórmula. Y me puedes pasar esa crema, por favor, aquí un segundito, ¿alguien? Listo. De esta crema que ustedes vieron, que yo también le apliqué, obviamente, de la marca Look With White, que es una marca que se consigue aquí en México, que realmente me voy a llevar unas cuantas docenas de esto, porque me encantó muchísimo. Aparte de su olor a chocolate, es muy hidratante, nutritiva. De esto se lo apliqué a la fórmula. Recuerden que le apliqué prácticamente de 30 a 40 gramos de esta crema, que es espectacular. Me encantó muchísimo. Así que, ojo, recuerden, 40 gramos de esta crema. Y para finalizar, recuerden que le aplicamos agua, agua potable. Recuerden que hemos aplicado agua potable y aplicamos prácticamente unos 70 gramos de agua. Así que, ojo, quien de ustedes que está súper, súper conectado, quiere que le muestre cómo vamos a cepillar esa moleda. Un besito para Josy Der, que me está viendo. Saludos, amor. Dios te bendiga. Flor Nazario, un saludo espectacular desde Puerto Rico presente. Un saludito muy, muy, muy grande a Milagritos, también que nos está viendo. A Maribel, también que nos está viendo. Un besito para Maribel Gómez. Dios te bendiga, mi amor. Así que, ojo, ya saben, recuerden que nos vemos la próxima semana en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? ¿Ya listaron el secador y la de esta? Secador, bebés, tráiganme en el secador. Vamos a mostrarle, ven para acá. La capa, siéntala acá un momentico, he estado en mi maneta y hay una capa. Ven para acá, bebé. Ven para acá, mi reina hermosa. Siéntate ahí un segundito. Ya llegó la modelo, ya le jugamos. ¿Cierto? Vamos a ver acá. No, si quieres, levántate otra vez. Levántate, levántate. Eso, levántate, levántate. No te salgas del tapete. ¿Listo? Eso. Muy bien, vamos a limpiarle ahí. Siéntate allá otra vez. Siéntate ahí un segundito. Y vamos a mostrarles el color. ¿Cuánto tiempo dejar, por favor? ¿Cuánto tiempo más o menos le calcularon? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Me puedes florear? Listo. Entonces, miren acá. Miren el color, ¿cómo se ve? ¿Qué tal? Así se ve ya mojadito. ¿Cierto? Eso, muy bien. No, pero pásale. No, no, no. ¿Eso? ¿Así? No, no, no. Así como lo estabas haciendo. Pero hacia el frente. Exactamente eso. ¿Listo? Sí. Si quieres conectarlo acá. Mira acá. Pásame el... Si explota, explotamos todos en este preciso instante. Si quieres desconectar. No, no. Pero la extensión no la puedes desconectar. Bueno, sí. La extensión sí. La extensión sí. Desconecta la extensión. Conecta el secador. Ah, pero igual la misma. Porque no va a alcanzar. Ah, mira. Mira, mira, mira. Pero no va a alcanzar. Bueno, entonces suéltame el secador. Suéltame el secador. Pon la extensión. Tenme aquí el secador, por favor. ¿Alguien? Eso. Muy bien. Así que, ojo. Vamos a hacer explotar esta extensión. Listo. Nuevo aporta. Tiene mucho veneno. ¿Y qué pasa? ¿Esto no tiene boquilla? ¿De quién es el secador? Listo. Dale hacia atrás, bebé. No, no todo. No todo, bebé. Miren acá. Miren el color. Miren que no es nada platinado. Vamos a ver. ¿Todos quieren ver o no? Yo quiero que todos ustedes vayan y me sigan. Ese es mío, sí. Ese es mío. Ese es el mío. Recoge. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. A ver, amores. Vamos a darles todos tac, tac a la pantallita. Y me van a decir si les gusta o no el color que les acabé de enseñar en esta transmisión. Vamos a ver que yo quiero todos ustedes. ¿Qué dicen? ¿Listo? Perfecto. Este extra turbo. Vamos a cepillar muy bien. Vamos a ver. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vamos a empezar a dar un hermoso cepillado. No les voy a cepillar todo porque obviamente vamos a maquillar. Pero sí les voy a mostrar una parte. Un cepillo está ya grande, papi. Un jumbo, un jumbo. ¿Listo? Miren acá. Miren, solamente se lo estoy oreando. Recuerden que muchas veces para hacer este tipo de cabellos no es necesario, no es necesario tampoco ponerle mucha calor. ¿Qué tal? Ustedes que lo están viendo personalmente, ¿qué tal el color? Excelente. A mí me encantó muchísimo. Me encantó demasiado. Espero que ustedes realmente hayan entendido. Cuando usted entiende muy bien. Cuando usted... Sí. Oh, muy bien. Esta mujer anda equipada. Vamos a decirle a ellos que vamos a aplicar. Esto es de Serie Expert. Es muy bueno. Miren acá. Vamos a aplicarle un poquito de tratamiento. Vamos a aplicarle. Recuerden que por eso hay que cobrar bien. Porque mira, ella está utilizando buenos productos. De L'Oreal me parece que es... También tiene buena gama. Y aparte de eso... Y aparte de eso... ¡Qué rico! Huele delicioso. Listo. Préstame algo aquí para dividir. Por favor. Vamos a mostrarles esta parte nada más. Para que ustedes puedan ver el color. Porque obviamente ahorita vamos a darnos el tiempo. Vamos a maquillarla. Vamos a tomarle sus videítos. Obviamente pues también le vamos a hacer unas ondas increíbles. Para que mis hermosos colegas pues obviamente puedan... Puedan ver, ¿no? Puedan tomarse una foto. La técnica es increíble. Así que ojo. Ustedes muchas veces me dicen... No, profe. Es que usted no muestra. Obvio. Yo muestro. Si usted quiere seguir viendo más sobre mis trabajos. Miren este cepillo. ¿Alguna vez lo han trabajado? Me imagino que sí. El jumbo. Un jumbo. Un jumbo. Para que ellos puedan ver cómo queda este hermoso. Vamos a calentarlo un poquitico. Este cepillo. Este secador sí es veneno. Es veneno. Es de los buenos de los venenos. Pero pues obviamente hay que saber cepillarlo. Un besito para Joana García. Dice excelente color. Dicen por aquí. Listo. Vamos a ver. Miren que no he esfumado para nada este cabello. ¿Listo? Está con su crecimiento y su raíz natura. Baja la cabeza. Sosténme súper fuerte, por favor. ¿Listo? Vamos a mostrarles. Recuerden, no le esfumamos el crecimiento. No lo corregimos. Realmente pues no hubo necesidad. Yo no le veo necesidad de corregir el crecimiento. Díganos ustedes si realmente ve necesario que yo le corrija el crecimiento. No, yo no le veo necesario. Sí, obviamente. Si yo quisiera corregir el crecimiento. Lo haría con un tinte número 4. Color Tones de Vela. Y lo haría también con un tinte número 6. De la línea de Vela. Así que, pues, en este momento no lo hicimos porque realmente mis colegas se esforzaron mucho y hicieron un buen trabajo. ¿Listo? Vamos a mirar. Bien bonito. Vamos a ver. Pero me gustaría que ustedes realmente aprendan a hacer otro tipo de colores. Voy a estar bajando otro tipo de contenido. Recuerden que nos vemos la próxima semana en Colombia. Nos vemos en la ciudad de Bogotá. Nos vemos también. Vamos a estar en Cali. Vamos a estar en Medellín. Y de ahí nos vamos para Europa. Así que, mi hermosa gente de Europa, yo sé que ustedes están durmiendo, pero ahí les voy a dejar el mensajito porque la transmisión va a quedar grabada y yo sé que ustedes van a levantarse a chismosear este hermoso resultado. Que, obviamente, recuerden que siempre el resultado yo se los estoy dejando en mis estados. Así que no se pierdan de ver mis estados porque siempre les estoy mostrando el resultado por ahí. ¿Qué dicen por ahí? Amores, yo quiero que opinen ustedes qué tal les pareció este resultado. Díganme, comenten muchísimo ahí. Yo quiero saber cómo les pareció. O sea, a mí realmente me encantó mucho y me gustó. Miren el termoprotector que le hemos aplicado también. Quedó lindo. Así que, amores, si usted, su profesional, si usted ve que su estilista le hace un buen trabajo, le invierte buenos productos, amores, no pida descuento. No sea así, hombre, no pida descuento. Dele pena pedir descuento, amores, porque es que un trabajo de estos cuesta. Un trabajo de estos vale. Así que, amores, ojo con eso. No pidan descuento. Cuando realmente su estilista o su profesional se capacita, por favor, no pidan tipos de descuentos. Que es tan feo que te pidan un descuento sabiendo que tú le metes las ganas, tú le metes el corazón a este trabajo. Y que te digan, no, es que déjame lo más barato. No, no, porque ellos vienen a capacitarse. Ellos vienen a tomar cursos para especializarse. Y eso es tan feo que te digan, no, hazme un descuento. No, no, chicos, por favor, no sean así. No pidan descuentos, por favor. Píale descuentos a alguien que nunca se capacita. A alguien que nunca va a un curso. Pero una persona que se está capacitando, que invierte en productos, que hace una cosa, que hace la otra. No, amores, por favor, un saludito muy grande a todos mis seguidores. Gracias realmente por estar súper, súper conectados. De verdad que valoro que estén aquí conectados conmigo y estén mirando. Miren. Miren el color. Sáquenme la capa, papi. Sáquenme la capa. Eso, no la. Eso, sáquenla, sáquenla para que se pueda ver muy bien. Miren acá. Recuerden que todo también tiene mucho que ver en un cepillado, ¿no? Baja la cabeza, bebé hermoso. Muy bien. ¿Qué tal lo ven, chicos, ustedes que lo están viendo acá? ¿Les gustó oro? Sí, no. La verdad, yo estoy cansado de hacer platinos. Hago muchos platinos. Mecé muchas mezclas de platinos. ¿Y qué les dije ayer? Un platinado se ve bonito cuando la decoloración es bonita. Miren eso. Miren esto. Tenme aquí, bebé. Eso, muy bien. Vamos a mostrar esta partecita. Miren esto. Miren esto. O sea, miren esto. Si quieren ver, recuerden que si quieren ver el resultado. ¿Y ahí ya lo pueden ver? Dime, bebé. Sí, pero solamente es como para mostrar, ¿sí me entiendes? Para que ellos vean. Ahorita lo finalizamos bien. Recuerden que si quieren ver mi resultado o este resultado que hemos tenido hoy acá, pues obviamente, ¡ojo! Aquí esto está así porque nosotros no hicimos corrección de crecimiento. Nosotros, para usted corregir el crecimiento, y escuche muy bien, y yo quiero que todos ustedes me ayuden a compartir, porque es que muchas personas no entienden que esto es normal que quede en el cabello. Aparte que es un pigmento totalmente naranja. Esto para poder corregir, escuche. Escuche y ayúdeme a compartir, porque es que hay personas que no entienden que aquí, en este crecimiento, para usted poder suavizar y que se vea, usted debe aplicar un tinte número 4. ¿Cierto? ¿Qué implica aplicar un tinte número 4 aquí? ¿Por qué un 4? Porque el color de base de ella, el color de ella natural, es un castaño medio, que es un 4. Entonces, al yo aplicar un castaño aquí, ¿qué va a pasar? Que ella al año va a venir otra vez a hacerse el trabajo conmigo. ¿Y qué va a pasar con eso? Que este 4 va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar. Y al año, el 4 va a estar acá. Ustedes, por más color sin amoníaco, por más tinte sin amoníaco, el tinte va a bajar y se va a alojar aquí. Y aquí se va a ver una, ¿qué? Una mancha que usted no puede decolorar, porque todos los cabellos no tienen la misma resistencia. Aparte de eso, le va a quedar como una especie, ¿de qué? De mancha. Por eso yo normalmente le dije a mis colegas aquí hoy en este curso que no lo esfumáramos porque no había una... Miren el contorno tan hermoso que tiene ella. Y bastante sombra. Vamos a cepillarles esta otra parte para ya despedirnos de ustedes. ¿Cierto? Cógeme aquí, por favor. Vamos a cepillarles esta parte para ya despedirnos de ustedes. Yo quiero que me comenten ahí de qué país me están viendo, si les gustó, no les gustó este resultado. Díganmelo ustedes, ¿qué tal les pareció este resultado? Miren acá, vamos a borear. Recuerden que pues también tiene mucho que ver que usted sepa cepillarlo, porque si usted lo cepilla a toda candela... Ojo, porque hay muchas personas que pegan el cepillo al cabello y ¿qué va a pasar si yo pego mucho el secador? Se va a volver amarillo, se va a borrar el color. Un saludito muy grande a mis seguidores de TikTok. Tenemos 2.500 conectados. Gracias a todos mis seguidores de TikTok. Ya saben que si todavía no me siguen, vayan y me siguen, porque viene un contenido increíble. Y ya saben, mi hermosa gente de Colombia, que nos vemos la otra semana en Bogotá. Vamos a estar en Medellín, vamos a estar en Cali. Así que, ojo, nos fuimos para Colombia y de ahí nos vamos para Europa. Así que, mi hermosa gente de Barcelona, mi hermosa gente de Madrid también. Vamos a estar en Madrid, vamos a estar en Barcelona. Así que, nos fuimos para Europa. Así que, ya saben, nos vemos muy prontamente allá. Miren esto tan lindo, de verdad, que me encanta. Yo siento que un profesor o alguien que te enseña debe saber hacer de todo, ¿sí o no? Que te cepille, que te haga... Yo voy a hacerle las ondas a ellas y van a ver las ondas que me le voy a hacer a este cabello. Recuerden estar chismoseando mis estados allá en mi Instagram o aquí en mi página de fanpage. Recuerden que también estoy bajando siempre. Sí o sí, siempre estoy bajando los resultados acá. ¿Listo? Miren acá. Miren esto tan lindo. No, 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 no. O sea, a mí se me hizo el agua boca con solo ver este trabajo. Miren esto. O sea, parece que lo hubiera hecho yo, pero no lo hice yo. Lo hicieron por mis alumnos aquí en este hermoso curso VIP. ¿Cierto? Miren acá. Entonces, para hacer un color cálido, ¿qué se necesita? Utilizar colores cálidos. Profe, ¿cómo hago un color cálido? Utilizando colores cálidos. Profe, ¿cómo hago un platinado? Utilizando colores fríos, como violeta, como azul. Colores que tienen pigmentos azules y violetas. ¿Listo? Miren acá. Vamos a cepillar muy bien. Recuerden, recuerden, mi hermosa gente. Si quieres... ¿Eso? ¿Puérdelo para acá? ¿Eso, por favor? Eso es ahora. Ponlo centradito que se me vea un punto ahí. Y acá. Miren esto. No, no, no. O sea, yo sé que el que va a maquillar esta modelo tiene que lucir. Porque el pelo ya no me puede decir que es que el pelo no le juega con la cara. O sea, realmente, realmente va a quedar muy hermoso. Miren esto. Miren esto. Recuerden que ya próximas capacitaciones en Colombia, en Bogotá. Vamos a estar en Medellín, vamos a estar en Cali. Así que, ojo, deje de ir a esos cursos donde usted no aprende. Vaya a un curso donde usted realmente aprende, donde usted realmente sabe qué es un color, cómo debe hacerlo, cómo debe montarlo. Deje de limitarse, porque hay cursos donde te limitan. Y yo no quiero limitar, yo quiero enseñar. A mí me gusta lo práctico, me gusta que usted aprenda, venga y muestre, y me muestre que realmente sabe trabajar. ¿Listo? ¿Sí? Perfecto. Así que recuerden, ojo, nos vemos en Europa. Personas que quieran estudiar conmigo toda una semana con Orimetría, recuerden, nos vemos en Europa. Voy a hacer un internado allá. Ya estoy dividiendo la zona, pero va a estar increíble. No sé qué va a estar increíble. ¿Listo? Así que ojo. ¿Se ven ahí? ¿Cómo es que dicen acá ustedes cuando da muy chimba? Bueno, uno en Colombia le dice chimba. ¿Y ustedes? Quedó muy chingón. O sea, chinga tu madre no. Sino quedó muy chingón. O sea, quedó muy chingón. Todo se ríe. O sea, no es chinga tu madre. O sea, es bien chingón. Miren el efecto. ¿Qué tal el efecto de las sombras? O sea, realmente se ve una técnica con qué? Con diseño. Ya deje de coger todo el cabello y decolorarlo. Ya no es moda hacer hombre hair. Un hombre hair se le hace a cabellos, claro. Pero no a todos. ¿Listo? Miren esto acá. Miren esto. O sea, quiero chingón. Miren esto. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Miren los contornos. ¿Qué tal los contornos? ¿Qué les dije yo a ustedes de las técnicas? Que todo lo que realmente manda en un bala son los contornos. No es necesario que usted decolore todo un cabello para que se vea lindo. No es necesario. Olvídese de eso. Solo con los contornos. Muy bien. Miren acá cuando ya se recoge el cabellito. Miren esto. O sea, chinga tu madre. Mira esto. Yo realmente lo digo de cariño. No lo estoy diciendo. Miren acá. Pásame un poco. Ah, yo tenía un óleo allá. Miren esto. La modelo se ríe porque sabe que es de risa. Yo no estoy diciendo nada de groserías. Listo. Como en Colombia dicen. Esto es una chimba. Hoy 2,500 en TikTok. Ey, muy bien TikTok. Que andan haciendo mis seguidores de TikTok. Y en Facebook. No importa cuántos hayan. Son 191. Pero con mucho amor. Miren acá. No, no. No sea chingalo. ¿Qué tal? Ustedes califiquen al profe. Con la técnica. Porque ustedes lo hicieron. No me califiquen por lo que hice. Por el conocimiento que yo les estoy dando. 10. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Muy bien. Qué lindo. De verdad que yo soy la persona más feliz que a ustedes les haya gustado este efecto. No. Es que miren cómo se ve acá. O sea. Ay, puta. Chinga tu madre. Mira esto. Miren esto tan espectacular. ¿Esfumamos? No. No es necesario esfumar. Ojo. No es necesario. Vamos para 3,000 personas. Amores. Ustedes que andan haciendo. Y vamos todos aquí. Vamos todos aquí. Allá. Allá les espero. Y miren estos chingones que me encontré en México. Acá detrás mío. Miren a Omitar que nos está. Él viene desde. Tijuana. Tijuana. Por aquí está. Nayeli. Nayeli que es de aquí de Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de México. Por aquí está. Michael que es colombiano y está aquí en Ciudad de México. Y. Tere. Tere que también está en Ciudad de México. Y. Obviamente son unos alumnos. Es un curso totalmente VIP aquí en México. Y por aquí está mi hermoso amigo. Esaú Rivera. Que si usted llega a ver a este personaje por aquí no dude. Igualmente que todos ellos en colocar su cabello en ellos. Esaú es así una gran persona. Ya lleva más de tres años. Ya lleva más de tres años conmigo. Y de verdad que nos vemos en Europa. Nos vemos en Europa. Y espero ver a muchos de ustedes que siempre me siguen. En un internado que voy a estar haciendo allá. Y por aquí también está Alex. Miren a Alex que este sí es un chingón de la madre. Cierto. Pero con mucho cariño. Siempre me ha apoyado. Siempre ha estado conmigo. Y de verdad que valoro. Valoro el tiempo de cada uno de ellos. Y de verdad que síganos en sus redes. Mírenlos ahí. Yo ya he etiquetado a uno que otros. Así que ya saben. Los amo muchísimo. Despidámonos. De verdad que gracias a todos ustedes. Gracias a este equipo de trabajo. Y amores. Ese es un mensaje para todos ustedes. Que el dinero no cambie tu personalidad. Que siempre conserves tu humildad. Así tengas 10, 20, 30 clientas. Siempre conserva la humildad. Así que amores. Así tengas un alumno. Así tengas dos alumnos. Tres alumnos. Veinte alumnos. Cien alumnos. Siempre sigue siendo el mismo. Amores. Los amo. Los quiero muchísimo. Dios los bendiga. Recuerden. Vayan a mis estados. Que ahí voy a estar mostrando el resultado. Chao, chao.